FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. La peña racinguista Opa Racin festejó con una gran parrillada su 19º aniversario y el cambio de sede. Ahora les acoge la bolera Mateo Grijuela, situada en el barrio de Cañas, calle Gerardo Diego. Y contó con la presencia del presidente del club, Francisco Pernia, Pablo Pinillos, integrado en la Secretaría Técnica, así como los futbolistas del primer equipo, Francis, Bernardo y Estuani. La Embajada Verdi Blanca departió animadamente con los peñistas y aficionados. Más de una centena que desearon a los racinguistas los mayores éxitos para la temporada 2011-2012. Durante la celebración de la fiesta, la agrupación presidida por Pedro Cava nombró a Pinillos socio de honor de la peña Opa Racin.